UFORIA PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. Con todo mi gusto te invito a suscribirte al podcast a través de UFORIA y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo con los mejores expertos y los mejores temas. Un contenido de UFORIA PODCAST. Historias que van contigo. ¡Qué alegría me da compartir contigo este espacio! Toda la producción de Por el Placer de Vivir y un servidor te decimos gracias por tu preferencia. Gracias por escucharnos en Señal Abierta en la radio. En tantas estaciones, México, Estados Unidos, República Dominicana, pero además a través de las plataformas digitales nos escuchan en tantos lugares, lo cual le agradecemos tanto a Dios y a ti por tu preferencia. El día de hoy, como tema estelar, no serás víctima de abuso emocional y no nada más de tu pareja. Puede haber abuso emocional de las personas allegadas a ti, amigas, amigos, hijos, madre, padre. Por favor, quédate conmigo. Además, te quieres convertir... Escucha esto, Joel Garza. A ver. Te quieres convertir en imán para traer... ¿A quién? El amor a tu... Ay, me urge. Perdón, digo, sí lo necesito. Sí, lo urgido se te nota. A ver, te voy a decir tres, cuatro tips para que te conviertas en un imán. Pero un imán. Pero imán, imán. Pero que dices, oye, desde que oí a César ese día... ¡Qué bruto! Oye, desde que lo oí... ¿Qué pasa? Imparable. Ando imparable, incontrolable. Quiero. ¿Quieres? Sí. Sé que hay gente que no nada más está... Bueno, Joel está urgido, pero hay gente que no está urgida y dice, pues bueno, me gustaría hacer imán. Vamos a ver qué cae. ¿Por qué no? Veamos qué hay en el menú. ¿Por qué agarras cada cascajo que dices? ¿De veras te conformas con tan poquito? Además, la nota del día de Joel Garza. ¿Cuál va a ser la nota? Doctor, pues yo les voy a compartir esta nota que circula a través de redes sociales acerca de cuáles son las razas de perros recomendadas para personas que padecen trastornos de ansiedad. Conoce personas que padecen de ansiedad. Les voy a recomendar cuáles son las mascotas que deben de tener. Te voy a decir cuál creo que no. ¿Cuál? ¿Cuál creo que no? ¿Cuál? El chihuahua. ¿Por qué? Andan muy nerviosos. Yo tuve a Carmela. ¿Se traspite o qué? No. Se le salen los ojos. Bueno, Carmela de repente, mi perrita, que en paz descanse y que me dolió. No creo que venga en tu lista el chihuahua. ¿Usted cree que no? Ah, no me digas que sí. Es que muchos se van por las razas más grandes. No, pero a mí me encantan los perritos chiquitos y las perritas sobre todo. Pero entonces dime sí o no. Nomás dime si está incluido el chihuahua. Le voy a decir. Pero más adelante, para que se queden aquí en Placer de Vivir. Si te quedas, te enteras, frase de Joel Garza. Iniciamos por el Placer de Vivir, no sin antes decirte cómo te puedes poner en contacto conmigo. A través vía WhatsApp. No me marques. Vía WhatsApp. Y si quieres participar, te marcamos nosotros. Es más, 5-2-8-1-28-6-10-1-70. De cualquier parte de aquí, de los Estados Unidos, donde estamos en sintonía, gracias a Univisión Radio y afiliadas. Por cierto, miércoles nos vemos por fin, Joel, por fin. Nos vemos este próximo miércoles en San Diego, California. Jueves, Pasadena, California. Y viernes en Beckerfield. ¿Quieres boletos o ya los tienes? Ya los tienes, qué bueno. Y si no, entra a cesarlozano.com y ahí están tus boletos para verme este miércoles en San Diego. Jueves en Pasadena y viernes en Beckerfield. No te pierdas mi reencuentro contigo por el placer de vivir. Te prometo un evento de risas, de emociones, un evento inolvidable. Iniciamos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. A ver, háblale a alguien que tenga que escuchar esto. ¿Cómo convertirte en un imán para atraer el amor? El amor a mi vida. O el amor de tu vida. Oye, ¿qué crees que sea, Joel? ¿Que eligen mal? ¿Que la gente ya no quiere comprometerse? ¿Que las personas quieren nada más pasar un ratito de... ¿De qué? De, pues no sé, de entretenimiento. Yo no sé qué significa ese sonido. ¿Por qué pongan alguna película? No sé qué significa ese sonido. Un momento de entretenimiento. Yo luego, luego pongo una película. Bueno, es una película, o sea, lo peor que puede ser el primer día que sales con alguien. Te invito al cine. ¿O no van a hablar? ¿Por eso me dejaron en visto? ¿Todavía sigues en visto? Pues sí, no me responden. Pero tengo fe. Te voy a dar tips para que puedas atraer antes de tu nota del día. Ámate más que nadie. Mira, una de las claves más grandes que yo he descubierto en tantos libros, autores, que Walter Rizzo lo ha dicho tantas veces, nuestro colaborador en este programa, autor bestseller, que una forma de atraer el amor a tu vida es comenzar contigo. La ciencia ha demostrado que el amor propio y la seguridad que te da el amor propio son atributos de nosotros que nos hacen imanes. Pero mira, simplemente en este momento te voy a pedir que hagas un ejercicio conmigo. Abre el corazón y ciérralo. No, no, ya sé que el corazón está latiendo constantemente, pero tú puedes sentir la emoción de tener un corazón abierto. El corazón abierto se siente cuando piensas en amor, en tranquilidad, en paz, en bondad, en Dios, en alegría, en agradecimiento. Se abre el corazón. Se cierra cuando tienes coraje, cuando has acelerado, tienes rencor, cuando el que me la hace me la apaga, se cierra. Procura estar más con tu corazón abierto, en el corazón, en modo, pues como el modo zen, haz de cuenta, hombre, en modo de agradecimiento, en modo de asombro, en modo de admiración. Reconócete digna, digno de ser amado, de ser amada. Es muy importante esta segunda recomendación. Reconócete que tú sí naciste para ser amada, amado. Pero hazlo como decreto en la mañana. Acepto, yo te voy a decir cómo te lo recomiendo. Yo lo hago a la mitad porque yo digo que hago. Acepto las bendiciones que tiene Dios para mí programadas. Lo acepto y lo agradezco de antemano. Pero a las que andan, o los que andan buscando pareja, agreguen algo. Y acepto que se acerquen a mí las personas que yo merezco. Que merezco que sean dignas de mi cariño, de mi aprecio y de mi afecto. Dilo, Joel, dilo. Acepto que se me acerquen. Acepto que me merezco, me merezco. Que se acerquen personas. Que se acerquen personas. Dignas de mi amor. Dignas de mi amor y que no me dejen en visto. Acepto, acepto. Sí, pues es que ya pusiste rencor ahí. Mira, ya no jaló eso. Ya cuando pones... Y que no me hagan y que no empiecen a... Ya te embarraste. Mejor dame tu nota del día en el día. Es que me dejan en visto. Mal hecho el decreto. Doctor, bueno, les comparto esta nota acerca de las mascotas. O más bien las razas de perro que son recomendadas para personas con ansiedad. Dicen expertos que existen incluso seis que son buenos para que ellos te respalden. O más estas razas que son recomendadas por expertos de ser apoyo emocional. Sobre todo para depresión, dificultades de aprendizaje, trastornos, estrés postraumático. Y ahí les van. Porque quizá a lo mejor tienes uno, pero hay perros que son entrenados. Por ejemplo, los labradores. Estos perros grandes, hermosos, que son muy juguetones. Los labradores son aptos para las personas que padecen este tipo de ansiedad, depresión. O también los... Se llaman bengalas. Los labradores me encantan. Los beagles. Los beagles, sí. Los beagles. Dije bengalas. ¿Un bengala? ¿Qué carro tienes? Un bengala. Y un pastor alemán que es pastor belga, pero es bengala. Los beagles también. Los golden retrievers, que son hermosos estos perros. Y usted no está tan mal. Usted tiene... Bueno, tenía a la Carmela Chihuahua, pero los perritos chihuahueños también son para la ansiedad y para la depresión, al igual que los corgis. Estos perritos también. Yo agrego unos. A ver, ¿cuál? Los perros que nadie quiere. Los perros callejeros que nadie quiere. Los perros abandonados. No te puedes imaginar... El amor. Todos los perritos que he tenido son perros abandonados. Perros que los han hasta maltratado. Y quiero que sepas que es un amor increíble e incondicional que te dan, porque ellos saben que tú los rescataste. Te dan amor. Y ese agradecimiento te lo dan con tanto amor. ¿No será mejor que me regalen un perrito a mí? Pues sí, confórmate con el perrito, Joel. Yo creo que ya estás... Mientras espero que me respondan. Bueno, sí, a ver si funciona el decreto que te acabo de decir. A ver, recuérdeme el decreto. Merezco. Te van a regalar el perro y lo vas a aceptar. Y te van a llamar... Aquí lo voy a traer, pero que sea chiquito de bolsillo. No, 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 no friegues, no. Perrito, perrito adoptado. Adopte, que te regalen un perro adoptado. Un perro chico. Pero que nadie haya querido. Esos son los que te van a dar mucho cariño. Yo tengo mucho amor que compartir. No compres perro. No, no, ya no. Ya no está prohibido eso. Adopta, adopta perro. Adoptemos. Una pausa, no te vayas. ¿Alguien quiere platicar conmigo? Y sigo diciendo tips para convertirte en un imán en el amor. Y si quieres platicar, pues más 5-2-81-28-6-10-170. No te vayas, no me tardo nada. Ahorita y titi, vengas, el placer de vivir. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Te recuerdo que en un momento más inicio una plática con Marcela Rey. Ella sufrió los estragos del abuso emocional, pero de manera superlativa y ahora se dedica a ayudar a mujeres y a hombres a que no caigan en esto. Marcela, además, durante mucho tiempo fue sobrecargo. Y también ya le invité para otro programa para que nos venga a platicar de qué de cosas ha visto. ¿Tú creerías, a ver, Joel, tú crees que la fantasía que mucha gente dice que existe de la papacho adentro de un baño del avión? En el avión. ¿Tú crees que sea verdad? Pues hay gente que sí he leído comentarios de que tienen fantasías, pero la verdad... Bueno, que nunca han entrado a un baño de un avión, me pregunto yo. Por más que vayas en primera clase, no es un lugar muy amplio como para andar expresando el afecto. No, pero a ver, está el mini lavabo. Está la taza ahí pegada. Y aparte hay miados ahí por un lado. A ver, hay gente que no le atina. Seamos sinceros. Sí, pues sí es la realidad. Bueno, y luego para ponerte a hacer... A ver, yo no me imagino que... Mi mente voló. Mi mente vuela también cuando llega el avión a una ciudad. ¿Cuánto tiempo usted ya la vio? ¿Te gusta media hora, 45 minutos, donde antes que sube y baja el pasaje? No, una hora. Una hora. Van a desinfectar completamente todo. ¡Qué esperanzas! Por más que digan. Sí, lo limpian, lo limpian y todo. Pero discúlpame, perdóname. Las bacterias son bacterias. Y luego para andar ahí... Bueno, no se lo vamos a preguntar ahora. La risa que le da, mira, nada más. Pero dice que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí existe eso. Bueno, estábamos platicando antes de este bloque sobre tips para atraer el amor a tu vida. Ya dije tres muy importantes. Digo el cuarto. Dígate lo que dije. Ámate más que nadie y te conviertes en imán. Reconócete digno de ser amado, de ser amada. Que este segundo paso es más simple que el anterior. Es decir, en la mañana me siento digno y acepto todo lo bueno que viene para mí. Todas las bendiciones de Dios y las personas que se te quieran acercar. ¡Sas culebra! No, no, no. Que también hagas hasta lo imposible por identificar cuál es tu polo opuesto. O sea, qué es lo que no quieres en tu vida. Bien clarito. Porque ya con hambre, a ver, ¿cómo te explico? Agarras cualquier cosa, ¿o qué? Con hambre, con hambre, cualquier taco placero te sabe a gloria. Frase matona de César Lozano. Claro, cualquier taco placero. Adrianita, te saludo con gusto. Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada, abandonada. ¿Qué eres, Adriana? Hola, doctor. Qué gusto saludarle. Qué gusto. Me da oírte a ti. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto también. Más todavía del que ya tenía. De veras, me alegra. Felizmente casada. Felizmente, doctor. ¿Cuántos años? Ya poquitos, 19 añitos. Poquitos. Oye, ¿cuál es el ingrediente que le recomendarías a una mujer exitosa en el amor como tú? Porque 19 años, para durar tanto tiempo, pues mi reina, tienes que ser muy astuta como serpiente. ¿Estás de acuerdo? Digo, no, no es fácil. El matrimonio no es fácil. ¿Qué ingrediente crees tú que es fundamental en una mujer o en un hombre para convertirse en imán? Para que volteen a verte, para que se acerquen a ti. ¿Cuál crees que es? Yo diría, doctor, que no estar como perro cazador. ¿Cómo es? O sea, me imaginé al perro cazador. A ver, o sea, estar a la expectativa y queriéndote comer el mandado así rápido. Pues a lo mejor es el dicho de todas las abuelitas que de matrimonio y mortaja del cielo bajan. ¿Y si bajan del cielo, tú crees? Pues a lo mejor no del cielo, pero si llegan solitos. No hay que estar presionando ni estar buscando nada. Yo pienso que cuando te llega, te llega. Oye, ¿por qué hay gente que no le llega? ¿Qué crees que hay? A ver, ¿qué crees que exista en ellas o en ellos que no llega? A lo mejor es la seguridad en sí mismo. Yo pienso también eso de estar así como encima de una persona, ser hostigoso. A lo mejor también eso aleja. Y a lo mejor ser más uno mismo, más auténtico, más natural, más uno mismo. ¿Ves cómo eres inteligente? Desde que empecé a escuchar tu voz, ¿cuál punto crees que me faltaba? Sé auténtica. Sé tú misma, tú mismo. Que este es uno de los mejores consejos para ser un imán, para atraer el amor. Lo dice la neurociencia, ¿eh? Que no intentes ser alguien que no eres para agradar porque tarde o temprano sale tu verdadera cara. ¿Estás de acuerdo, Adrianita? De acuerdísimo, doctor. Hay gente que no le gusta cómo es uno y yo pienso que ya de ahí ya se van alejando varios. Pero a ti te fue bien, es lo importante. A mí me fue muy bien, doctor. Estoy muy contenta y súper feliz de que estoy en su programa. Y vengo todas las mañanas después de dejar a mis niñas a la escuela. Lo vengo escuchando y me da mucha risa. Me llegan muchos comentarios, me llegan muchos de sus temas. Y pues feliz, de verdad feliz. Me siento feliz yo, Adriana, de haber platicado contigo el día de hoy. Bendigo tu vida. Le pido a mi Dios que todo lo que tienes en tu corazón y en tu mente se cumpla mejor que lo imaginado. Ay, doctor. Muchísimas gracias. Soy fan de ustedes, de Joel. También soy fan de Jassibe, doctor. No, Jassibe. Jassibe, te voy a decir dónde me la imagino que está ahorita. En la ciudad de México comiendo una torta de tamal. Salí rumbo a su maestría en la UNAM. Porque ella está estudiando una maestría. Sí, te queremos, Jassibe. Te queremos. Porque la extrañamos mucho también nosotros, Adrianita. Mucho éxito también a Jassibe. Le está yendo muy bien, ¿eh? Pronto volverá aquí al programa, pero ahora con una maestría. Recargada y renovada. Renovada. Total. Se lo quiere quitar a Joel, hombre. Ya quiere llegar como... ¿Por qué crees que se fue a preparar más? ¿Y los asistentes? Se fue a preparar más porque quiere tumbar puesto aquí. Va a venir filosa. Filosa. Va a venir muy filosa. No, pues acusados porque a lo mejor... Hasta mí me tumba. Dios mío. Te queremos, Adrianita. Salúdame a tu marido. Abrazote. Abrazo. Toda mi felicidad para ustedes. Que Dios nos bendiga. Amén, amén, amén. Abrazos. Gracias, Adrianita linda. Una pausa. No te vayas. Esto es por el placer de vivir. Qué bonito platicar con la gente. Qué bonito platicar con el público. ¿Quieres platicar conmigo? Después de esta pausa, ya está aquí en cabina, Marcela Rey. Ella sufrió abuso emocional y te viene a decir cómo detectarlo y cómo tratarlo si lo estás padeciendo. Ahoritita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Cuánta gente estará viviendo ahorita abuso emocional y no lo detecta o no lo quiere ver? No sé cuáles sean las dos cosas. Mi invitada es experta en estrés postraumático, en apoyar a víctimas de estrés, a víctimas de narcisismo, además de ser sobrecargo. Además de que le encanta el paracaidismo, de que también es DJ y que también baila en un... No, 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 baila. La doctora Marcela Rey estaba nuevamente en El Placer de Vivir y hoy viene a decirte cómo detectar si eres víctima de abuso emocional. ¿Qué es abuso emocional? Para empezar, nomás dime tu definición. Bien, abuso emocional dicen que deja cicatrices invisibles, ¿no? Que duele más que... Que el abuso físico. Que el abuso físico. Ejemplos de abuso emocional. Que te ridiculicen en público, que te critiquen, que te griten. Bueno, ahora las frases que están muy... que se escuchan mucho, ¿no? La ley de hielo, que te castiguen con el silencio. Que... los refuerzos intermitentes. Bueno, hoy es martes. Bueno, hoy te quiero, mañana no te quiero. Hoy te doy sexo, mañana te lo retiro a modo de castigo. El gaslighting, hacerte alterar la percepción de la realidad hasta que te cuestiones tu propio juicio, ¿no? Invalidar tus sentimientos y emociones. Devaluarte. Denigrarte. Denigrarte. Humillarte. Pegarte. Todo eso es abuso, André. Y ya pegarte, ya es abuso físico. Ya es abuso físico. Pero abuso emocional. ¿Tú crees que duele más eso que los golpes? A ver, la verdad. Sí. Tú lo viviste. Porque tú lo viviste como víctima de una persona que resultó ser de la mafia italiana. Bueno, escogiste con quién meterte, Marcela. Después de que termina la relación, de que sale de prisión, porque fue a dar a prisión a ese hombre por narcotráfico. ¿Puedo decirlo o no? Sí, sí, sí. ¿Todavía te correteó? Pero no, también por mí, por violencia conmigo y por haber desfigurado unas cuantas mujeres. ¿Desfiguró a mujeres? Uf. Sí. ¿Y era tu pareja? Sí. Y bueno, yo estuve un año escoltada por la Guardia Civil de España, 24 horas al día. Imagínate la peligrosidad. Era amenazada de muerte y bueno, luego este señor salió por el poder que tenía y yo tuve que, o sea, teniendo perimetral y todo. ¿Cuánto tiempo viviste con ese miedo? Y aún así que tenía escolta. Siempre. Y tuve que huir, tuve que huir. Tenía un centro de instrucción en Tenerife, me iba súper bien y tuve que regresarme a Argentina porque me mataba. Era mi vida. Bueno, ya lo tocaremos en otro programa. Pero en este caso, cuando estamos hablando de violencia, síntomas de abuso emocional, ¿qué le recomiendas a la gente que se identificó con algún tipo de abuso que acabas de decir? Desde la ley del hielo, de me ridiculiza, me maltrata emocionalmente, me hace sentir que no valgo, me desvaloriza y demás. ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está oyendo ahorita como experta? Como primera medida, que no tengan vergüenza, porque el común denominador es la vergüenza, es el miedo. Que pidan ayuda, que busquen una red de apoyo y que presten atención a las alarmas. Porque yo siempre digo que primero el cuerpo te susurra, luego te habla hasta que después te grita. Y cómo te susurra, cómo te habla, cuáles son estos síntomas, baja autoestima, migrañas, insomnio, crisis de ansiedad, crisis de angustia, tristeza. Problemas, dificultad para conciliar, para poder resolver problemas, depresión, ideas suicidas. Hay gente que hasta se ha quitado la vida, no solamente ha tenido. Siendo víctimas, siendo víctimas, fíjate. Y sin que les toquen un pelo, se quitan ellos la vida por todo lo que emocionalmente te hicieron sentir. Y consumo de estupefacientes, para evadirse de la realidad, alcohol. Pero son terribles las secuelas. Son muy, pero muy... Mi gran recomendación es que no duden en buscar ayuda y que no sientan vergüenza. Que no se sientan culpables. Que no se sientan responsables. Que no son merecedoras ni merecedores. Que no se chipeen, que no compren esa película que les hizo el abusador. Que les repitió una y mil veces el abusador. ¿Por qué la culpabilidad es algo que generalmente se repite en una persona que es víctima de un abusador emocional? ¿Por qué te llegan a inculcar tanto que la culpable eres tú? Porque es parte del abuso. Es parte del abuso emocional. Hacerte creer para manipularte más. Y la manipulación forma parte del abuso emocional. El control y la manipulación. Y cuanto más te manipulo y más te hago distorsionar la realidad, más te tengo bajo mi control. Y hay gente que, bueno, te hacen creer que estás mal, que estás fallada, que necesitas una internación. Hay gente que terminó en un neuropsiquiátrico. ¿Te quiso volver loca? ¿Algún día lo viviste todo lo que estás diciendo con tanto sentimiento? Sí. ¿Te estabas a punto de volver loca? Y no sabía ni cómo se llamaba. No sabía ni cómo se llamaba. Por eso el día de... O sea, hoy hago contenido que me hubiera encantado que llegara a mis manos en ese momento. Y yo no sabía ni cómo se llamaba. Hablando de contenido, búscala en sus redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Como Marcela Re Coach. Así la encuentras y vas a encontrar tanto contenido de lo que ella vivió, de lo que ella sufrió. Pero sobre todo, de cómo salir de ahí, que es lo más importante. Gracias por estar en el programa. Gracias a ti, César. Una pausa. Estás en El Placer de Vivir Internacional. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Hola, buenas tardes. Soy Yanis Chirino. Los escucho desde La Habana, Cuba. Saludos para el doctor César y todo el equipo. Hola, César Rosano. Saludos. Y a todo el equipo, por supuesto. Soy Mar. Envío este audio desde España. Concretamente en Madrid. Aunque soy andaluza. Deja, ¿eh? Saludos, besetes. Apreciado doctor, es una maravilla. Una maravilla. Verdaderamente lo sigo desde Paraguay. Mi saludo cordial, doctora Laila García. Qué bonito que me escuchen en La Habana, Cuba. Gracias, Yanet. Yanet Chirino. En La Habana. A todo el equipo, también a ustedes les mandan saludar. Gracias, Yanet. Oye, cada día hay más gente que nos escucha en La Habana. Pero tantos mensajes que recibimos de La Habana, Cuba. Gracias. Gracias por escucharnos. Pero en Madrid, ¿qué tal? Mar. Andaluza. Andaluza. Besotes. Mua. Mua, también para ti. A Paraguay. Doctora. Doctora Laila García. La saludo también con todo mi cariño a usted, doctora. Doctora Laila. Doctora Laila. Doctora. Doctora Laila. A la pista. No respetas a esta mujer paraguaya. No respetas a la gente. Ella con tanto cariño que te manda el mensaje y tú mandándola a la pista. Sí sabrá que es a la pista. No, en Paraguay no. No, creo que ya la gente es muy santa, muy recatada. Pues probablemente. Saludos a mi gente de Paraguay. El doctor Walter Rizo, colaborador estrella de este programa, viene a hablarte de... Tú sabes cuando muere alguien, pues obviamente está el velorio, el ritual que hay, ya sea... El funeral. El funeral, los abrazos. Pero cuando no es un duelo de eso, sino es un duelo afectivo. O sea, anda vivita y coleando. Y a lo mejor más coleando que vivita. O sea... Como la que no me responde el WhatsApp. Como por ejemplo esa. A ver, escucha la recomendación del doctor Walter Rizo. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de pensar bien y sentirse bien. Con Walter Rizo. Querido César, la gente me pregunta mucho sobre el duelo afectivo. Digamos esto. Hay un duelo físico, un duelo real cuando una persona fallece. Y entonces tenemos un ritual que la sociedad apoya y que es visible. El entierro, el velorio, la misa, el luto. En fin. No estás solo. No estás sola. Pero en el duelo afectivo, nuestra cultura no nos apoya. No hay todo ese andamiaje de soporte. Sino que nos dejan a ver que cada cual haga lo que pueda. El duelo afectivo es cuando tú rompes una relación emocional. Y hago un paréntesis. Tampoco nos ayuda mucho con el duelo de las mascotas, ¿no? Cierro paréntesis. Que sí son importantes. Entonces, en el duelo afectivo se rompe la relación y vos te quedás con tu ex, que no está enterrado. No está enterrada. Está en cuidados intensivos. Es decir, anda vivito y coleando, vivito y coleando y puede resucitar de nuevo. ¿Qué hacemos con eso? Pues hay un montón de cosas, ¿no? Que no suelo recomendar mis libros, pero hay muchos que ayudan para que uno pueda elaborar ese duelo afectivo. Y el libro mío tiene como nombre, ya te dije adiós, ahora como te olvido. Pero hay otros que son igual o más buenos que el mío. Cualquier tipo de ayuda que puedas encontrar ahí es importante. El duelo afectivo es que la otra persona está disponible aún. La esperanza es la que te mantiene atada o atada. Chau. Así o más claro. No sabes la alegría que sentimos de que este programa se escucha en tantos lugares. ¿Cuánto en total ahora? Ya acabamos de aumentar. 146 estaciones. Ya son 146 estaciones de radio a través de MBS Radio y afiliadas en la República Mexicana y la República Dominicana. Pero también a través de Univision Radio y afiliadas en los Estados Unidos. Gracias. Esto fue por el placer de vivir internacional. Le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Oye, nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.